Tengo 24, soy estudiante de Derecho, yo fui presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, fui la primera mujer trans en ocupar ese cargo. Emilia Schneider es uno de los casi 1.300 candidatos en Chile para conformar la Convención Constituyente. La misión de los 155 que resulten elegidos será poner fin en el país a una de las más robustas herencias de la dictadura, su actual constitución. Desde esa experiencia de ser grupos históricamente excluidos de la política, las personas trans, las mujeres, los movimientos sociales, podemos aportar a repensar la democracia en Chile, a construir una mejor democracia, más profunda, más directa, más deliberativa, paritaria como el proceso constituyente que vamos a tener en Chile, que es el primero con paridad en el mundo. Vocera del movimiento feminista en Chile que se tomó a las universidades y los titulares del mundo en 2018, la lucha de Emilia visibiliza también la realidad trans en un Chile aún muy conservador en ciertos sectores sociales. Queremos darle a toda la discusión constitucional una perspectiva feminista y desde las disidencias sexuales. No poner algunos artículos, sino tener una perspectiva transversal desde allí. Tras la suspensión de las elecciones previstas para el 11 de abril pasado, sin apoyo económico o de grupos poderosos, su mayor fortaleza está en conquistar la calle puerta a puerta y en su bagaje como líder social presente en múltiples luchas. Chile nuevamente se queda abajo en garantizar un derecho que es fundamental para niñas, niñas, niños y adolescentes que es la educación sexual integral. Emilia quema los últimos cartuchos para tratar de convertirse en una de las voces que haga historia al dejar atrás la constitución de 1980, uno de los últimos legados del dictador Augusto Pinochet y construir un nuevo mapa de ruta para un Chile más justo, digno e igualitario. Y ahí tenemos que seguir hablando, traficando esos saberes que nos han negado de una sexualidad libre, disidente, loca y todas las cosas que nos gustan a nosotras. Así que muchas gracias chiquillas.